Bueno, como decía Chris, voy a hablar sobre cómo pasé de respirar PHP a meterme en el mundo de JavaScript en 150 pasos. No son tantos o quizá fueron más, la verdad no los conté. Empiezo a contar más o menos. Yo soy SQL Leites, soy full stack developer en CookUnity, es una aplicación de comidas saludables que funciona en Nueva York. Tengo más de 5 años laburando en PHP, 3 años laburando con Node y 2 años, un poco más, laburando con diferentes librerías, frameworks de frontend. Y bueno, hace 10 años que soy el gordito que va al arco. Comenzamos. ¿Cómo arranqué en la programación? Quizás yo uso la computadora hace más o menos 10 años, donde desde mi punto de vista no era más que una herramienta, el internet recién arrancaba. Realmente arranqué como diseñador. Me gustaba mucho el diseño gráfico. Me estaba orientando en hacer páginas web. Lo que hacía era agarrar una página que en ese momento no eran muchas, tratar de rediseñarlas, jugar con las cosas. Y dije, bueno, vamos a tratar de llevar esto a la realidad. Los que conocen este icono posiblemente tengan bastantes años. Esto es Microsoft Front Page. Era una aplicación en la que vos ponías una imagen, hacías todo el sitio tirando imágenes, poniendo hipervínculos. Maquetaba en tablas, algo muy de esa época. Después pasé un poco a lo que fue Macromedia Flash, que era ya meterse con un poco de animación, jugar un poquito más con algo que no fuera tan estático. Y bueno, Dreamweaver. Que más o menos eso fue lo que me metió un poco más en la programación. Estaba bueno porque veía un poco de código, pero a la vez veía las imágenes. Todavía podía jugar con tirar imágenes y ahorrarme código que en ese momento todavía desconocía. Todo esto en su mayoría lo aprendí de autodidacta. Fui a un par de cursos, diseño gráfico, diseño web. La verdad es que me di cuenta de que no me servía. O quizás no cumplía las expectativas que tenía yo. En esa época teníamos este tipo de joyitas, tipo el marquee que tenías en sitios que te daba info de un lado para el otro. Un cargando dinámico con flash. O bueno, los que les gustaba 24, tener el relojito digital en la página. Dijimos, bueno, ahora que más o menos vamos metiéndonos en esto, vamos a hacer algo bueno. Lo más bueno que se puede hacer en el internet. La verdad es, realmente nunca lo vi hecho excepto en HTML5. Así que no era tanto de esa época. Después dije, vamos a hacer algo útil. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un login. Para eso, ahí fue que me metí con PHP. ¿Por qué PHP? Porque básicamente en esa época buscabas, hacer un sistema de login y todo te parecía en PHP. Entonces, más nuevo quizás no salta tanto. Me pareció un lenguaje copado. La documentación es buena. Es muy fácil de aprender y muy fácil de ver los cambios. Tenés quizás que un poco meterte con tener un servidor. En ese momento usar WAM, SAM, LAMP, depende de lo que usaras. La verdad era muy útil. No había muchas cosas para hacer, pero estaba copado. Dijimos, bueno, vamos a abrirnos a lo que hace el mundo. Y en PHP teníamos WordPress. Un poco de jQuery para lo que era darle vida a la página. Y metiéndose un poco más con PHP, ya metiéndonos con CoinNighter para tener una estructura un poquito más robusta. WordPress, en esa época, la mayoría de los sitios estaban hechos con WordPress. Es auto-ministrable. Se le daban a las, en ese momento, agencias que recién surgían la posibilidad de hacer un sitio, tener posts, muchos blogs y cosas por el estilo. A su vez, como era muy conocido, tenías empresas grandes quizás que querían hacer un sitio institucional y decían, quiero hacer en WordPress porque conozco WordPress. No era una muy buena idea a la larga, pero útil. JQuery estaba en casi todos los sitios. Hay una comunidad muy grande y a su vez muchas librerías que servían como para hacer carrusel, para hacer drop-downs y demás. CoinNighter fue el primer framework de PHP que conocí, que me ayudó a, bueno, aprender un poco de modelo MVC, que venían cosas que iba machiando con la facultad en lo que estaba aprendiendo. Cuando me inserté un poco más en el mercado laboral, me encontré con esta pregunta, backend o frontend. En ese momento yo hacía las dos cosas, pero no sabía realmente qué era backend, qué era frontend o realmente cuáles eran las tareas de backend y frontend. Para esa época, hablando ya más o menos hace unos cinco años, era backend era hacer cosas con Laravel, conectándose en bases de datos. En mayoría SQL estuve siempre orientado a lo que era web, así que no llegué a usar más que quizás SQL Server, un poco de postgre, pero nada muy heavy. Y teníamos HTML, que en ese momento recién salía, HTML5 y CSS3, que era todo el fuerte que había en esa época. En mi caso me tiré más para el lado de backend porque dije, bueno, conozco mucho más PHP, me parecía más copado, tenía pinta de que era más a lo que iba mi perfil, o sea, resolver problemas que quizás en el frontend yo no veía que existieran. Y después dijimos, bueno, tiempo trabajando con PHP, tirando un poco, haciendo HTML, en ese momento también seguíamos con jQuery y dijimos, vamos a expandirnos más. Y bueno, ahí fue donde conocí Node, que estaba como en un boom. Es básicamente correr todo lo que hacíamos con PHP, hacerlo con Javascript, donde Javascript en su momento era solamente del lado del browser, agarraron y aprovechando motores, dijeron, bueno, lo llevamos al lado del servidor. Me metí un poco, ya como me tiré para Javascript, dije, vamos a ir a un lado, vamos a meternos un poco más en lo que era frontend. Empecé a ver procesadores de CSS, LES, SAS, entre otros. Y algo que no me gustaba de PHP es que las vistas eran muy complicadas, tirabas PHP, tirabas HTML, tirabas Javascript, no se veía muy lindo. Entonces, ahí fue donde conocí, yendo más para el lado de Javascript, motores de templates. La mayoría de los que usé fueron handlebars. Después dije, bueno, ¿cómo me meto más? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué más puedo hacer con esto? Y dije, apliqué lo que se hace en casi todos lados, que es subirse a la ola. Por ejemplo, todos vimos lo que pasó con Santander, de mi vieja Mule ya no es lo que era. Y, como se sube a la ola de Habana, diciendo, mi vieja Mule ya no es lo que era. Entonces, llevándolo esto para el lado de Javascript, dijimos, yo usaba jQuery, vamos a Angular, todos usan Angular, dicen que está copado, está bueno. Ahorró mucho, la verdad que en ese momento AngularJS me pareció muy copado, me ahorraba mucho código de Javascript. Yo estaba trabajando en una agencia digital, entonces la mayoría de sitios eran sitios cortitos, sitios que duraban dos, eran de desarrollo de una o dos semanas, porque no duraban más de dos o tres días. Y usaban mucho Javascript porque era para interactuar con los usuarios. Después dijimos, apareció Vue, me pasé de Angular a Vue, no fue tanto lo que lo usé, me pareció copado. En ese momento estaba mucho mejor que Angular. Y después, de Vue a React, que es quizás lo que hoy manejo más en día, me parece, desde mi punto de vista, está más copado. Tiene otros alcances. Algo que aprendí de la facultad es que en el mundo de la programación, la palabra depende es muy fuerte. Todo depende del momento en el que estás o la solución que tenés que hacer, cuál es el que te conviene más. Por lo cual, todos cumplen el mismo objetivo. Hay uno u otro que puede funcionar mejor o peor. Y después dijimos, bueno, vamos a discutir las posibilidades que nos da todo esto, porque ya era, bueno, salve un framework nuevo que en Javascript pasa todos los días a una librería y decimos, hacemos un to-do app, pasamos a algún sitio. Obviamente, si tenemos un proyecto, es una locura pasarlo entero. Me puse a investigar y Javascript me llevó a poder usar TypeScript, poder usar Webpack, poder hacer aplicaciones con Javascript para el escritorio, con Electron, hacer aplicaciones mobile con Ionic, con React o con NativeScript. La transición en ese momento fue un tanto complicada porque ver todo lo que era el paradigma de asincronismo, cosas que corran desde el navegador, algo que con PHP no lo veía tanto o no me afectaba tanto, la verdad que costó y bastante. Lleva tiempo, pero bueno, saber de que tenía más posibilidades que en el caso con PHP era bastante motivador. Y bueno, también viniendo de un lado en el que mucho tiempo estuve laburando con Java y tipos de lenguajes que eran tipados, TypeScript la verdad que me hizo que sea más ameno el laburar día a día con Javascript. Y algo que hay que tener usando el lenguaje que sea, más que nada en Javascript, es mantenerse actualizado. Y desde mi punto de vista, la única forma de mantenerse actualizado es llevándose a alguna comunidad, como Meetup.js, yendo a conferencias, ya sea de Angular, React, Javascript, que corresponde a un montón de cosas, o Node.conf, por ejemplo. Es la forma en la que uno va descubriendo nuevos horizontes, va viendo cosas que hizo otra gente. Uno normalmente habla con las personas que tienen más cercanas y muchos tienen las mismas experiencias. La verdad es que acá esto me potenció mucho lo que aprendí. O sea, en poco tiempo llegué a escalar mucho más que lo que había hecho con PHP, con Javascript, usando Javascript. Y la verdad es que salí muy beneficiado y se los recomiendo a la mayoría. Y otro, Slack. Tenemos actualmente, acá tenemos Meetup.js, tiene un Slack donde todos los días se aprende algo, todos los días hay gente que pregunta cosas, hay gente que responde cosas. Entonces, ya sea Javascript, ya sea PHP, sea un framework, sea una librería, o lo que fuera, busquen que hay Slack para todo. Y algo que tiene la comunidad de programadores que no he visto en otras comunidades en las que he participado, acá la gente colabora mucho, no hay egocentrismo. Entonces, te hace falta algo, sea temas personales o sea de laburo en sí, todos te van a responder. Y bueno, eso fue todo.